¿Quién quiere portal? ¡Yo! Recordarán, señores, que el día de ayer pusimos una pregunta en Teleaspeca Conecta y ustedes pidieron que Michelle tuviera portal. Así que, mi querida chaparrita, ¡tú tienes portal! Chaparrita, aquí estás porque el público quiere verte. Sí, muchas gracias. Ya con una pareja. Quiero agradecer muchísimo al público porque siempre me están apoyando y, de verdad, eso para mí es algo que no tiene valor, es demasiado importante para mí. Así que, muchas gracias. Vamos a recibir a tu flechado. ¿Quién es, Adrián? El flechado que viene por Michelle es Carlos Mora. Tiene 31 años desde la Ciudad de México. Él tiene una barbería. Le gusta pintar, cantar y tiene seis meses sin una relación. ¿Ya te quería ir a saludar? ¿Me quería saludar? Ay, qué lindo. Carlos, seguro tú votaste ayer para que Michelle tuviera portal, ¿verdad? Sí, voté diez veces. ¿Diez veces? Ah, bueno. Oye, quiero decirte algo. Para mí, la mayor lección de amor que he tenido son mis abuelos porque ellos me han enseñado que no importa si tienes muchísimo o poco, si tienes el amor y tienes con quién compartirlo, eres súper afortunado. Entonces, quiero decirte, ¿quién es tu mayor ejemplo de amor en la vida? Mi mayor ejemplo ha sido igual mis abuelos paternos que también estuvieron mucho tiempo viviendo juntos. Llegaron abuelitos por destino final, pues ahorita ya fallecieron, pero si tú me preguntas algo así, yo creo que en ellos me basaría porque vivieron una vida feliz, contenta y hasta el final. Ay, Diego. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Una preguntita. Para ti en una relación, ¿cuántas veces debe cenar Pancho en una semana? Pues, ¿qué te digo? Sé sincero. Eso es muy importante. Fíjate muy bien lo que vas a contestar. Pues, solo diría modo activo, ¿no? Modo activo, no sabemos. ¿Cuántos días en la semana? ¿Es activo? Cuatro o cinco veces. Perfecto. Michelle no se va muy convencida, creo que cuatro o cinco veces no le fueron suficientes. El cardio es muy importante. El cardio es muy, muy importante. A ver, otra pregunta. Quiero decirte, ¿qué preferirías comer? A mí, llena de bombones. A mí, llena de camarones. O a mí, en salsa verde. Pues, yo creo que la B, llena de camarones. ¿Por qué? Porque, ¿por qué? Porque al final es un alimento que nutre mucho, este, es afrodisíaco y este... Y nos hace hacer más activos. Gracias. Y a lo mejor después de eso, sí llega a las ocho o nueve veces, como tú esperabas. Maybe, te hacen falta. Hola. Para ti... Oye, ¿tú todavía eres de los hombres que creen en la igualdad de género? ¿O eres de los que cargan la bolsa, le abres la puerta? Pues, yo creo que esos detalles son lo principal o en algún momento el diseño básico, ¿no? Todo el mundo regresa al origen. Entonces, ahorita ya se está perdiendo muchas veces todo eso que se hacía. El agarrar la bolsa, el pasarla del lado izquierdo de la banqueta, el abrirle la puerta. La caballocera nunca pasa de moda. Entonces, eso yo creo que es vital en cualquier relación, antes y después. ¿Qué onda, Carlitos? Yo ya tuve el gusto de conocerte y ahí tuve una pregunta medio interesante. Si Jeremy se te acercara a darte unos tips acerca de Michelle, ¿tú qué dirías? ¿Aceptarías los tips o dirías, no, yo confío en ella? No, yo creo que al final yo no me puedo basar en nadie hasta que yo la conozca. Yo sepa de ella realmente y yo creo que personalmente. Me encantó. Erandi. Hola. Mira, a Michelle la critican mucho porque le gusta la buena vida. Pero yo creo que más allá de eso, ella busca un hombre maduro, inteligente y sobre todo fiel. ¿Tú crees cubrir esos requisitos? Pues es lo que se está buscando en la actualidad, ¿no? Porque al final del día el dinero solo es un papel con pintura y un signo. Entonces, yo creo que lo que más vale es los momentos, el tiempo, porque el tiempo vale oro. Yo te puedo dar 100 pesos ahorita, pero te puedo decir, estos 100 pesos valen 10 minutos y de alguna manera te vas a decir, sí, pero esos 10 minutos los puedo ocupar en otra cosa. Entonces, ¿qué vale más, el tiempo o el dinero? El tiempo. Muy bien. Yayu. ¿Qué es lo que más te gusta de Michelle, física e internamente? Dependiendo de lo que has visto internamente, porque todavía no la conoces bien. Pero lo que has visto, física o internamente? Física, la verdad es guapa Michelle, pero más que nada lo que me atrae son sus ojos y su tono de voz, su acento que tiene. ¿Internamente? ¿Internamente no dijiste nada? ¿Internamente? Internamente sus ojos. ¿Sus ojos? No, ¿cómo sus ojos? Algo de su personalidad. Sus sentimientos. ¿Cómo sus ojos? Ah, ya, su forma de ser. Así es. Su forma de ser. Bueno. Karina. A ver, esto es para Michelle. A ver, ¿qué tan sincera eres? A ver. A ver, ¿qué tipo de hombre te gustaría realmente? Ajá. Un hombre que sea guapo, que sea tan detallista contigo, pero sea pobre. O un hombre que sea así contigo, súper infiel, pero es millonario. Y eso sí, muchos detalles. ¡Se sincera! Dios. A mí me gustaría un hombre que sea guapo, detallista y con dinero. Pero no se puede todo en la vida. Pues no, pero yo puedo hacer que se pueda en la vida. O sea, yo he tenido hombres que cuando están conmigo no tienen dinero y después nos ponemos a trabajar juntos y tienen cosas así. Pero las opciones que te di. La primera, guapo, que sea fiel y que no tenga dinero. No importa, yo trabajo el doble y compramos lo que necesitamos. Bien, Chaparrita. Muy bien. Ok, Juan Carlos Acosta. Esas preguntas como tan elaboradas y tan compuestas. Creo que uno va construyendo también a la pareja cuando está al lado para que pueda como no adaptarse, pero sí poder engranar más. Como cultura general, los mariscos no son afrodisiacos. Lo único es la ostra y eso porque nos ayuda con el zinc y la proteína a ser más fértiles. Pero no hay mariscos afrodisiacos. Así que no lo volvamos a mencionar, ¿sale? Y el flechado me parece como maduro, me parece con buenas respuestas. Creo que Michelle es una chica inteligente. No es que la defienda ni que sea mi favorita ni nada, pero me parece una chica muy linda y me parece una mujer con gran cerebro. Así que, Jeremy, aunque te moleste, Michelle es de mis favoritas. Juan Carlos. Así que. Quiero decirte algo. Hoy me doy cuenta que todo lo que he dejado y a los vatos que he dejado, los he dejado porque no valen la pena y porque no merecen estar conmigo. Así que estoy muy orgullosa de nuevamente tomar una buena decisión. Eso. Muy bien, Michelle. Muy bien, partner evidente. Ok, pues Michelle, quiero decirte que no compres, por favor, lo que acaba de decir Karina porque sí se puede tener todo en la vida. Yo merezco todo. Y hay que quitarnos, por favor, esas creencias porque por eso es que seguimos continuando con el mismo tipo de errores. Así es que, por favor, hay que conectar cerebro con lo que decimos y sobre todo con lo que hemos comprobado. ¿De acuerdo? Por el otro lado, lo que me preocupa es que los dos son signos de fuego y que los dos van a chocar en esta parte del liderazgo, de querer ser los primeros, de querer estar teniendo el control. Así es que, bueno, pues a ambos les sugiero bájenle dos o tres rayitas. Adelante. Miguel Ángel Vázquez. Sí, gracias. Creo que no debemos de olvidar algo. Venimos aquí a buscar el amor, venimos a buscar una buena relación. Creo que las preguntas deberían de ir dirigidas a conocer un poquito más a la pareja. Precisamente, ¿por qué? Porque la pareja se va a desarrollar en base al conocimiento que se vayan teniendo cada vez más, ¿sí? Entonces, dense esa oportunidad, creo yo. Carlos me pareció una persona muy sincera, me pareció que él viene con un afán de querer conquistar, pero aquí lo más importante es lo que Michelle decida. Y pues que empiecen un nuevo camino realmente, ¿no? Muy bien. Nuestros críticos. Oski. ¿Ah, yo? Pues no sé cuántos oskis hayan. Bueno, yo creo que es buena onda, es honesto, pero no creo que vaya a pasar nada. No siento que sea del tipo de Michelle. Y pues, Michelle, pues tú sabrás si te das una cita con él y ya. Bebesita. Eh, bebé, yo creo que no te gusta así que se vete a Jeremy porque no puedes superar esa varita, yo creo, ¿no? Ahí te está ahí superando. Bueno, en fin. No sirve la varita, no sirve. Yo creo que más bien le dio miedo. Le dio miedo que dijera algo malo, pero ya no importa, ya no le voy a hablar. Yo creo que Juan Carlos Acosta sí es tu favorita, Michelle. O sea, a mí nunca me has defendido, bebé. Siempre te defiendo, Daniela. Y siempre te la vas defendiendo a todos y a mí no. Daniela, tú eras mi original favorita. Vine a un portal contigo para ayudarte. Fue el primer día que pisé este foro. Te vine a ayudar. Eso es verdad, bebesita. Jamás me hiciste caso, así que ni modo. ¿Qué más prueba que esa, bebesita? O sea, que ya no soy tu favorita y me cambiaste por Michelle. Y por Rosa también te cambiaste. A lo mejor por eso trajo el pelo Rosa, a ver si así compensa. No, que me cambien por Rosa no lo puedo tolerar. Bebé, yo creo que no debes irte con este flechado. Mira, no siento que seas sincero. Yo digo que por ahí tiene una novia escondida. No sé, a ti te siguen ese tipo de hombres y se los atraes. Y aparte como que ya va a romper su camisa, no sé. Pero bueno, no te vayas de cita, bebé. Vamos a levantar este portal. Sí, mejor. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Que se conozcan, muchachos, salúdense. Gracias. Vengan, vengan. ¿Qué va a suceder, chaparrita? Te vas a ir a una cita. Es que tus ojos no me gustan tanto, ¿sabes? O sea, siento que me estás... Ay, Michelle. Es que los ojos son la ventana del alma. Sí, totalmente. Y él los tiene, él los tiene medio turbios. Por ahí se ve que eres muy mujeriego. Le estoy leyendo los ojos. Ah, mira, ahora es Michelle Vidente. Exactamente. Se ve que eres medio perrillo. Michelle. Pero hay cita. ¿Hay cita, sí o no? Este no. No. Después de que le leyó los ojos y le cantó todo lo que había visto, lo batea, señores. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! Pues bueno, ni modo, Carlitos. Te voy a recomendar unas hojitas con unas gotitas. Vente y anda por acá. Ya, suéltala. Gracias. recommendations. Alejandro. necesito mucho hacer... ... ... Gracias por ver el video.